Voy a hablar hoy sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ese es lo que me tengo claro de esta plática. Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas, la ley de la transmigración de las almas, la ley de la reencarnación, etc. Ha llegado el momento en desglosar ampliamente todas estas cosas a fin de que los estudiantes se mantengan bien informados. Es obvio, lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va, cuál es el objeto de la existencia para qué existimos, por qué existimos, etc., etc., etc. Incuestionablemente, si queremos nosotros saber algo que tiene que nos aguardar, eso de lo que es y la vida en sí, se hace indispensable, primero que todo, saber lo que es lo que somos. El cuerpo físico en sí mismo no es todo. Un cuerpo está formado por órganos. cada órgano está compuesto por células, a su vez, cada célula está compuesta por moléculas, cada molécula por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberamos energía. Los átomos en sí mismos se componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etc., etc., etc. Todo eso lo sabe la física nuclear. En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Y eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía. Del neopalium del cerebro, salen determinadas ondas que pueden ser registradas sabiamente. Ya sabemos que los científicos miden las ondas mentales con aparatos muy finos y se les cataloga en forma de microvolpio. Microvolpio. Sí, pues, en última instancia nuestro organismo se resume en distintos tipos y subtipos de energía. La llamada materia no es más que energía condensada. Por eso dijo Arturo Einstein Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó en forma enfática la masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. Así que en última síntesis la llamada materia no es más que energía condensada. El cuerpo físico tiene un fondo vital orgánico. Quiero referirme en forma enfática al lingam salida de los teócesos. La condensación biotermo electromagnética. cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar y centellear al doble vital o cuerpo vital es realmente una especie de doble orgánico. Si por ejemplo un brazo de ese doble vital no se sale del cuerpo del brazo del brazo físico sentimos sentimos que la mano se nos duerme el brazo se nos duerme pero al volver ese brazo vital a entrar dentro del brazo físico al penetrar cada átomo del cuerpo vital dentro de cada átomo del cuerpo físico se produce una vibración la vibración la vibración esa que siente uno cuando se le duerme un brazo y quiere uno despertarlo una especie de orgullero por decirlo así bien si se le sacara definitivamente el cuerpo vital a una persona física y no se le volviese a atraer moriría la persona física así que resulta interesante esto del cuerpo vital sin embargo tal cuerpo no es más que la sección superior del cuerpo físico es dijéramos la parte tetradimensional del cuerpo físico los Vedantinos consideran al cuerpo vital y al físico como un todo como una unidad un poco más allá pues de este cuerpo físico con su asiento vital orgánico tenemos nosotros al ego en sí mismo el ego es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos es obvio que a tales elementos les denominamos ira odicia luguria envidia orgullo pereza mula etc 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 son tantos nuestros defectos que aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar día cero no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente así pues que el ego no es más que eso hay gentes que entronizan al ego en el corazón que le hacen una maldad y miradora son equivocados equivocados en ser suponen que el ego en sí mismo es divinal y en esto están perfectamente equivocados hay quienes dividen al yo en dos yo superior yo inferior y quieren que el yo superior controle al yo inferior no quieren darse esas cuentas gente esas cuentas no quieren darse cabalco en tantas personas de que sección inferior o sección superior de una misma cosa pues son la misma cosa el yo en sí mismo es tiempo el yo en sí mismo es un libro de muchos todos en el yo están todas nuestras aberraciones todos nuestros defectos aquellos que hace de nosotros verdaderos animales intelectuales en el sentido más completo de la palabra algunos dicen que el alter ego es divino y le adoran es otra forma pues de buscar escapatorias para salvar al yo para divinizarlo porque el yo es el yo y eso es todo la muerte en sí misma realmente es una resta de quebrados terminada la operación matemática lo único que continúa son los valores estos valores son positivos y negativos también los hay buenos y mal la eternidad se los traga los devora en la luz astral los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la inmandación universal los valores son los mismos los mismos elementos inhumanos que constituyen el ego estos elementos a veces chocan entre sí o simplemente se atraen o repelen la muerte es el regreso al punto original de partida un hombre es lo que es su vida si un hombre no trabaja su propia vida si no trata de modificarla obviamente está perdiendo el tiempo miserable y un hombre no es más que eso lo que es su vida nosotros debemos trabajar nuestra propia vida para hacer de ella una obra maestra la vida es como una película cuando termina la película nos la llevamos para la eternidad en la eternidad en la eternidad revivimos nuestra propia vida que acaba de pasar durante los primeros días el desencarnado el difunto suele ver la casa donde murió y hasta habita en ella se murió por ejemplo de 80 años de edad seguirá viendo de sus nietos sentándose a la mesa etc es decir el ego estará perfectamente convencido de que todavía está vivo y no hay nada en la vida que logre convencerlo de lo contrario para el ego nada ha cambiado desgraciadamente él ve la vida como siempre sentado por ejemplo ante la mesa del comedor pedirá sus alimentos acostumbrados obviamente no lo verán sus dolientes pero el subconsciente sí de sus familiares responderá ese subconsciente pondrá en la mesa los indicados alimentos es obvio que no va a poner alimentos físicos eso sería imposible pero sí pone formas mentales muy similares a las de los alimentos que el junto acostumbraba a consumir puede haber un velorio el desencarnado jamás supondría que ese velorio tenga algo que ver con él más bien piensa que tal que tal velorio corresponde a alguien que murió a otra persona pues nunca creería que correspondería a él se siente tan vivo que ni remotamente sospecha su defunción y sale a la calle verá verá las calles tan absolutamente iguales nada podría hacerle pensar que ha sucedido algo si va a una iglesia verá allí el cura diciendo misa existirá el rito y muy tranquilo saldrá de la iglesia perfectamente convencido de que estaba vivo nada podría hacerle pensar que ha muerto aún más si alguien le hiciese tamaña la afirmación él sonreiría excepto increible no aceptaría la afirmación que se le hiciese tiene que revivir en el mundo astral el difunto toda la existencia que acaba de pasar pero la revive en una forma tan natural y a través del tiempo que el difunto identificado con la misma de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó si era de ochental por ejemplo por un tiempo estará acariciando a sus nietos sentándose a la mesa acostándose en su consabida cama etc pero a medida que va pasando el tiempo él va adaptándose a otras circunstancias de su propio existente pronto se sentirá viviendo a la edad de los 79 años o de los 77 o de los 60 etc y si vivió en otras casas a la edad si vivió en otra casa a la edad de 60 años pues se verá viviendo en aquella otra casa y dirá lo mismo que dijo y hasta su aspecto psicológico asumirá el aspecto que tenía cuando era de 60 años y si vivió a la edad de 50 años en otra ciudad pues a esa edad se verá en esa edad viviendo en esa otra casa y así sucesivamente a tiempo que su aspecto psicológico su fisionomía va transformando de acuerdo con la edad que tenga que arreglar a la edad de 20 años da exactamente la fisionomía que tuvo cuando era de 20 años y a la edad de 10 años se verá hecho un niño cuando llegue el instante pues que haya terminado de revisar su existencia pasada su vida toda habrá quedado reducida a sumas y restos de operaciones matemáticas esto es muy útil para la conciencia en estas condiciones el punto tendrá prácticamente que presentarse pues ante los tribunales de la justicia objetiva o de la justicia celestial tales tribunales son perfectamente distintos a los de la justicia subjetiva o terrenal en los tribunales de la justicia objetiva sólo reina de verdad la ley y la misericordia porque es obvio que al lado de la justicia siempre está la misericordia tres caminos se abren ante el difunto la primera unas vacaciones en los mundos superiores está este tipo este camino es para gente que se lo merece de verdad el segundo pues retornar en forma mediata o inmediata a una nueva matriz tercero descender en los mundos invierno hasta la muerte segunda donde que habla el apocalipsis de San Juan y el evangelio del Cristo obviamente quienes logran el ascenso a los mundos superiores pasan por una temporada de gran felicidad normalmente el alma o lo que dijéramos la conciencia se encuentra embotellada entre el yo de la psicología experimental entre el ego que como ya les dije a ustedes es una suma de distintos elementos inhumano mas sucede que aquellos que suben a los mundos superiores abandonan al ego temporalmente en estos casos el alma o conciencia o esencia o como querramos llamarlo sale de ese calabozo horrible que es el ego el yo para ascender al famoso Teba Chan de que nos hablaran los indostales una región de felicidad inefable en el mundo de la mente superior del universo allí se goza de una auténtica felicidad allí se encuentran abandonados con sus familiares que abandonaron a tiempo mientras dijéramos lo que podríamos decir el alma de ellos posteriormente la conciencia esencia o alma como querramos llamarle abandona también el mundo de la mente para entrar en el mundo de las causas naturales el mundo causal es grandioso maravilloso en el mundo causal resuenan todas las armonías del universo allí se sienten en verdad las melodías del infinito sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos todos ellos entre sí sumados dan una nota síntesis que es la nota clave del planeta el conjunto de notas claves de cada mundo resuena maravillosamente entre el coral inmensa del espacio estrellado y esto produce un gozo en la conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en el mundo causal también encontramos en el mundo de las causas naturales a los señores de la ley los que castigan premian a los pueblos y a los hombres encontramos en el mundo de las causas naturales a los verdaderos hombres a los hombres captados y los hallados trabajando por la humanidad encontramos en el mundo de las causas naturales a los principados los príncipes de los elementos los príncipes del pueblo del aire de las aguas y de la tierra esa vida palpita intensivamente en el mundo de las causas naturales un mundo causal es precioso en sí mismo un azul profundo intenso como el de una noche llena de estrellas iluminada por la luna resplandece pues incesantemente en el mundo de las causas naturales no quiero decir que no hayan otros colores sí los hay pero el color básico fundamental es el azul intenso profundo de una noche luminosa estrellada quienes viven en esa región son felices en el sentido más trascendental de la palabra pero todo premio a la larga si aguas cualquier recompensa tiene un límite y llega el instante claro está que el alma que ha entrado en el mundo causal debe retornar regresar y descenderá inevitablemente para meterse nuevamente dentro del ego dentro del yo de la psicología experimental posteriormente esa clase de almas vienen a impregnar de un huevo fecundado para formar un nuevo cuerpo físico se reincorporan en un nuevo cuerpo físico vuelven al mundo otro es el camino que aguarda a los que descienden a los mundos invierno se trata de gentes que ya cumplieron su tiempo ciclo de manifestación o que fueron demasiado perversos tales gentes involucionan indubitablemente dentro de las entrañas de la tierra el Dante Alighieri nos habla en su divina comedia de los nueve círculos dantescos y el ve esos nueve círculos dentro del interior de la tierra nuestros antepasados de Anáhuac en la gran Tenoristitlá hablan claramente del Mixtlá es la región infernal que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre a diferencia pues de algunas otras sectas o religiones para nuestros antepasados de Anáhuac como hemos visto en sus códices el paso por el Mixtlá es obligatorio y lo consideran sencillamente como un mundo de probación de probación donde las almas son probadas y si logran pasar por los nueve círculos incuestionablemente ingresarán al Edemo o sea al paraíso terrenal para los sufismo el infierno no es tampoco un lugar de castigo sino de instrucción para la conciencia y de purificación para el cristianismo en todos los rincones del mundo el infierno es un lugar de castigo y de penas eterno sin embargo el círculo secreto del cristianismo la parte oculta de la religión cristiana es diferente la parte oculta de cualquier movimiento cristiano la parte íntima o secreta se encuentra la gnosis el gnosticismo universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin sino como un lugar de expiación de purificación y de ilustración y de ilustración a su vez para la conciencia obviamente tiene que haber dolor en los mundos infiernos puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la tierra y sobre todo en el noveno círculo donde está ese núcleo digamos concreto de una materia terriblemente dura y se sufre lo indecible en todo caso quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el evangelio crístico la muerte segunda no hemos pensado jamás en el gnosticismo universal en al estudiar esta cuestión del inferno en que no tenga pues un límite el castigo consideramos que Dios siendo eternamente justo no podría cobrarle a nadie más de lo que debe pues toda culpa por grave que sea tiene un precio pagado su precio nos parecería absurdo seguir pagando aquí mismo en nuestra justicia terrenal que no es una justicia perfectamente subjetiva vemos que si un preso entra a la cárcel por tal o cual delito una vez que pagó su delito se le da la boleta de libertad ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado delito se ha dado casos de presos de presos que se acomodan tanto en la prisión que ha llegado el día de su salida no han querido salir entonces ha habido que sacarlos a la fuerza así que toda falta por muy grave que sea tiene un precio si los jueces terrenales saben esto cuanto más no lo saben no lo sabría la justicia divina muy grave que haya sido el delito o los delitos que alguien haya cometido pues tienen su precio pagado el precio pues está la boleta de libertad a la orden si no fuera así Dios sería entonces un gran tirano bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina nunca falta la misericordia la podríamos en modo alguno pues calificar a Dios como gana tal proceder sería equivalente a blasfera y a nosotros francamente no nos gusta la blasfera así que la muerte segunda es el límite del castigo en el infernus daltesco que a este inferno se le llame tártaros en Grecia o que se le llame laverno en Roma o el avici en el indostán o el mixtlán en la antigua tenostitlán no importa poco cada país cada religión cada cultura ha sabido de la existencia del inferno y le ha calificado siempre con algún nombre para los antiguos habitantes de la gran expédia como vemos nosotros al leer la divina eneita de Virgilio poeta de maldictua el inferno es la morada del contón es aquella región cavernosa donde Eneas el troicano encontrará a Tito aquella reina que se mató por amor en la morada del mismo después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siquero la muerte segunda en sí misma suele ser muy dolorosa el ego siente que se vuelve pedazos y sus dedos se caen y sus brazos se pierden y sufre un desmayo tremendo momentos después la esencia lo que hay de alma metido dentro del ego asume infantil figura se torna como un gnomo o piridoneo para ingresar en la evolución de los elementales minerales obviamente los elementales de la naturaleza los hay de varias clases autoridades autoridades en esa materia tenemos a Juan Hans Harman es bastante interesante en su libro escrito los elementales tenemos a Paracelso el gran médico Felipe de Teofrastro de Teofrastro o Bastro de Ocarenta de Ocarenta en todo caso los elementales son las conciencias de los elementos porque bien sabemos que los elementos del fuego aire agua tierra no son algo meramente físico como suponen los inreales ilustrados sino más bien dijéramos vehículos de conciencias sencillas simbios primi en el sentido más trascendental de la palabra así que los elementales son los principios conscientivos de los elementos en el sentido trascendental o esencial de la palabra eso es todo ahora bien continuemos con nuestra explicación es obvio que quienes han pasado por la muerte segunda salen a la superficie del mundo reinician nuevos procesos evolutivos que intubitablemente habrán de empezar por el mineral la piedra proseguirán con el vegetal que se continuarán en el animal y que por último tendrán acceso a la vida humana se reconquistará el estado humano o humanoide que otorga se perdure resulta interesantísimo ver a esos gnomos o pimeos entre las rocas parecen pequeños enanitos con su grande río su venga barba blanca obviamente esto que nosotros decimos dicho pleno siglo XX puede resultar bastante extraño porque la gente se ha vuelto ahora tan complicada la mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza es difícil que ya pueda aceptar de buena gana estas cosas más bien este tipo de conocimiento y recepta de las gentes simples y sencillas aquellos que no tienen complicaciones tantas en el mundo dentro en todo caso quiero decirles que los elementales minerales cuando ya ingresan a la evolución vegetal se hacen interesantísimas cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal esos elementales de los plantas tienen conciencia son inteligentes y hay grandes esoteristas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad resultan bellísimos quienes los conocen pueden por medio de ellos actuar sobre los elementos de la naturaleza un poco más allá de los elementales vegetales tenemos los elementales del reino animal indubitablemente solo los elementales vegetales avanzados tienen derecho a ingresar en organismos animales y siempre se comienza la evolución en el reino animal por organismos simples y sencillos pero a medida que se va evolucionando se va también complicando la vida y llega el instante en que el elemental animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos posteriormente se reconquista el estado humano que otorga se perdió al llegar a este estadio se le asignan a los elementales a la esencia a la conciencia al alma como ustedes quieran definirla o explicarla 108 vidas nuevamente para su autorrealización íntima si durante las 108 vidas nuevas no se consigue la autorrealización íntima del ser prosigue la rueda de la vida girando y entonces se desciende nuevamente entre las entrañas del reino mineral con el propósito de eliminar la esencia de los elementos indeseables que en una o en otra forma ya le hirieron a la silla y se repite el mismo proceso conclusión la rueda gira tres mil veces si en tres mil ciclos de 108 vidas cada una cada ciclo no se autorrealizan las esencias toda puerta se cierra y la esencia misma convertida simplemente en un elemental inocente se sumerge entre el seno de la gran realidad es decir entre el gran alaya del universo entre el espíritu universal de vida o para Abraham como le denominan los intostados la gran realidad esta es la vida pues de los que descienden al interior de la tierra después de la muerte vemos pues después de la desencarnación unos suben a los mundos superiores para una vacación otros descienden entre las entrañas de la tierra hay otros que retornan en forma inmediata o inmediata se reincorporan vuelven para repetir de inmediato también su existencia aquí en este mundo mientras uno tenga que retornar o regresar pues tiene que repetir su propia vida ya vimos que la muerte es el regreso al punto de partida original ya les expliqué también que después de la muerte en la eternidad en la luz astral tenemos que revivir la vida que acaba de pasar ahora les diré que al volver al retornar al regresar tenemos que repetir otra vez sobre el tapete de la vida nuestra o sobre el tapete de la existencia toda nuestra misma vida no al primer caso mencioné únicamente la ley de la transmigración de la sal y aquellos que cumplían el ciclo de la 108 existencia que les tocaba descender entre las extrañas del mundo posteriormente muerto el ego volverían a evolucionar desde el mineral hasta el oro esa es la doctrina de la transmigración ahora estoy hablando de la doctrina del eterno retorno de todas las cosas junto con esa otra ley que se llama la doctrina de la recurrencia si uno en vez de descender entre las entrañas del mundo retorna en forma mediata o inmediata aquí al mundo es obvio que tendrá que repetir sobre el tapete de la existencia sobre el tapete del mundo su misma vida la vida que finaliza ustedes me dirán que soy demasiado aburridor todos estamos aquí repitiendo lo que hicimos en la pasada existencia en el pasado retorno la estuda es que si es tremendamente aburridor pero los culpables somos nosotros mismos porque como ya les he dicho un hombre es lo que es su vida si nosotros no modificamos la vida tendremos que estarla repitiendo incesantemente desencarnamos y volvemos a tomar cuerpo para repetir lo mismo y volvemos a desencarnar para volver a tomar cuerpo y repetir lo mismo y llega el día en que tenemos que irnos con nuestra música a otra parte tendremos que descender entre las entrañas del mundo hasta la muerte segunda pero no puede evitar estas repeticiones tal repetición es lo que se conoce la ley del recurrente todo vuelve a ocurrir tal como sucedió pero ¿por qué? dirán ustedes por qué tienen que repetirse lo mismo bueno esto merece una explicación ante todo quiero que sepan que el yo no es algo meramente autónomo o autoconsciente o dijéramos muy individual ciertamente el yo es una suma de yos en plural la psicología común y corriente la psicología oficial piensa en el yo como una totalidad nosotros pensamos en el yo como una suma de yos o yos para ser más claro porque uno es el yo de la ira otro es el yo de la codicia otro es el yo de la lujuria otro es el yo de la envidia otro es el yo de la pereza otro es el yo de la gula son distintos yos no hay un solo yos sino varios yos dentro de nuestro organismo es obvio que la pluralidad del yo sirve de fundamento pues a la doctrina de los muchos tal como se enseña en el tibet oriental en apoyo de la doctrina de los muchos está el gran cabildo jesús dicen que él sacó del cuerpo de maría magdalena siete demonios no hay duda de que se trata de los siete pecados capital ira odicia orgulia envidia orgullo pereza agula cada uno de esos siete es cabeza de medio pero como ya les dije aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabales pues cada defecto es un yo en sí así tenemos muchos yo de defecto si calificamos de demonios a tales yo defectos pues no estamos equivocados en el evangelio crístico al proceso se le pregunta al proceso por su nombre verdadero y contesta soy legión mi verdadero nombre es legión así cada uno de nosotros en el fondo es legión cada yo demonio de la legión quiere controlar el cerebro quiere controlar los siete centros principales de la máquina orgánica quiere descollar subir para el tope de la escalera hacerse sentir etc cada yo demonio es como una persona dentro de nuestro cuerpo si decimos que dentro de nuestra personalidad viven muchas personas no estamos equivocados en verdad así es así que la repetición mecánica de los diversos eventos de nuestra pasada existencia se debe ciertamente a la multiplicidad del yo vamos a situar casos concretos supongamos que en una pasada existencia a la edad de 30 años nos peleamos con otro sujeto en la cantina caso común de la vida obviamente el yo defecto de la ira fue el personaje principal de la escena después de la muerte ese yo defecto continúa en la eternidad y en la nueva existencia ese yo defecto permanece en el fondo de nuestra subconsciencia aguardando que llegue la edad de los 30 años para volver a una cantina en su interior hay resentimiento y desea encontrarse el sujeto de aquel evento a su vez el otro sujeto el que formó parte del evento aquel trágico cantinero también tiene su yo yo que quiere vengarse que permanece en el fondo del subconsciente aguardando el instante de entrar en actividad conclusión al llegar a la edad de los 30 años el sujeto dice bueno yo tengo que encontrarme o mejor dicho el yo del sujeto el yo ira el yo que formó parte de aquel evento trágico metido en el subconsciente dice tengo que encontrarme con aquel a su vez yo tengo que encontrarme con ese telepáticamente ambos se ponen de acuerdo y al fin se dan telepáticamente cita en alguna cantina se encuentran físicamente personalmente nueva existencia y repiten la escena tal como sucedió en la pasada entonces todo esto se ha hecho a espaldas de nuestro intelecto por debajo de nuestro razonamiento sencillamente hemos sido arrastrados alguna otra vez pero hemos sido llevados inconscientemente a repetir lo mismo ahora tengamos el caso de que alguien a la edad de los 30 años de su pasada existencia tuvo una aventura amorosa un hombre que tuvo una aventura una edad el yo de aquel de la aventura continúa vivo después de la aventura y después de la muerte continúa vivo en la eternidad pues regresar a reincorporarnos en un nuevo organismo aquel yo de la aventura sigue vivo aguarda en el fondo del subconsciente lo que explica es más bien inconsciente de la vida de la psiquis el momento de entrar en una nueva actividad y al llegar a la edad de la aventura pasada es decir a los 30 años dice bueno ahora voy a salir a buscar la dama de mis ensuegos a su vez el yo de la dama de sus ensueños el de la aventura dice no vivo este es mi estado voy a buscar aquel caballero y por debajo los dos yoes se las arreglan telepáticamente ay ambos se hacen así fijaros arrastra cada uno a la personalidad todo eso a espaldas de nuestra inteligencia a espaldas del ministerio de la intelectualidad viene el encuentro y se repite la verdad así que nosotros en verdad aunque parezca increíble no hacemos nada todo nos sucede como cuando llueve como cuando truene un pleito que uno haya tenido pasada existencia por bienes terrenales por una casa yo di aquel pleito después de la muerte sigue vivo y en la nueva existencia sigue vivo están escondidos entre los repliegues de la mente aguardando al indistante de entrar en la actividad o sea que el pleito fue a la edad de 50 años me aguarda que llegue a los 50 años y a la edad de los 50 años dice bueno es mi modo seguro que aquel con quien tuvo el pleito también dice que es mi estado y se reencuentran para otro pleito y repiten la escena entonces nosotros realmente ni siquiera tenemos un libre albedrío todo nos sucede repito como cuando llueve o como cuando truene hay un pequeño margen de libre albedrío es un poco imagínense ustedes por un momento un violín metido dentro de un estuche hay un margen muy mínimo para ese violín ese también es nuestro libre albedrío es casi lo mismo que hay es un pequeño margen un perceptivo que si lo sabemos aprovechar puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos de la ley de recurrencia hay que saber no aprovechar ¿cómo? pues en la vida práctica tenemos nosotros que volvernos un poquito más auto observadores cuando uno acepta que tiene una psicología propia comienza a observarse a sí mismo y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo comienza también a volverse diferente a todo el mundo es en la calle es en la casa es en el trabajo donde nuestros defectos esos defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes como él vivía en época de guerra entonces nos vemos defecto descubierto debe ser enjuiciado a través de la análisis y de la reflexión y de la meditación íntima del ser con el objeto de comprenderlo cuando uno comprende a tal o cual yo defecto entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente ¿es posible la de desintegrarlo? sí es posible pero necesitamos de un poder que sea superior a la mente porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico puede rotularlo con distintos nombres puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento puede ocultarlo de sí misma o de los demás puede justificarlo o condenarlo etcétera pero jamás alterarlo radicalmente necesitamos de un poder que sea superior a la mente un poder que pueda desintegrar cualquier yo de ver ese poder está latente en el fondo de nuestra psiqui solo es cuestión de conocerlo para aprender maupar está el poder en el oriente en la India se le denomina David Kundalini la serpiente ígnea de nuestros mágicos modernos en la gran de nuestro titrán se le denominaba Tonantzin entre los alquimistas medievales recibe el nombre de Estella Maris la virgen del mar entre los hebreos tal poder recibía el nombre de Adomí entre los cretenses se le conocía por el nombre de Sibeles entre los egipcios era Isis madre divina a quien ningún mortal ha levantado el pelo entre los cristianos es María María es decir Dios madre hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como padre también vale la pena pensar en Dios como madre como amor como misericordia Dios madre habita en el fondo de nuestra psiquis es decir está en el ser podría decirles que Dios madre es una parte de nuestra opción ser pero derivado distíngase entre el ser y el yo el ser y el yo son incompatibles son como el agua y el aceite que no pueden desplazar el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser el ser es lo que es lo que siempre ha sido y lo que siempre será es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol así pues Dios madre es una variante de nuestro propio ser es nuestro propio ser pero derivado esto significaría que cada cual o significa de hecho que cada cual es tiene su madre divina particular individual kundalini le dicen los indostanos estoy de acuerdo con ese término considero que nosotros podemos invocar a la divina madre kundalini en meditación profunda suplicándole entonces desintegre aquel yo defecto que hemos comprendido perfectamente a través de la meditación la divina madre kundalini procederá y lo desintegrará lo reducirá por varias cosas al desintegrarse un defecto se libera esencia alímica pues dentro de cada yo defecto hay cierto porcentaje de esencia alímica pero si se desintegra un defecto se libera esencia alímica y se desintegra dos defectos pues se desintegra más esencia alímica y si se desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior entonces liberamos totalmente la conciencia una conciencia liberada es una conciencia que despierta es una conciencia despierta es una conciencia que podrá ver oír tocar y palpar los grandes misterios de la vida y de la muerte es una conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa eso que es no real eso que es la verdad eso que está más allá del cuerpo de los afectos y de la mente cuando a Jesús el gran Cabil Pilatos le preguntara ¿cuál es la verdad? ¿qué es la verdad? guardó silencio y cuando al Buda Gantama Sakya Muni el príncipe Siddhartha le hicieron la misma pregunta dio la espalda y se retiró la verdad es lo desconocido de momento en momento de instante en instante solo por la muerte del ego al viene a nosotros eso que es la verdad la verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema una teoría por muy bella que sea con respecto a la verdad no es la verdad una teoría por digo una opinión por muy venerable o respetable que sea con relación a la verdad tampoco es la verdad cualquier idea que tengamos con respecto a la verdad no es la verdad aunque la idea sea muy luminosa cualquier tesis que nosotros podamos plantar sobre la verdad tampoco es la verdad la verdad hay que experimentarla repito como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema está más allá del cuerpo de los afectos y de la mente y la verdad solamente puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico sin haber disuelto el yo no es posible la experiencia de lo real el intelecto por muy brillante que sea por muy hermosas teorías que posea no es la verdad como dijera que en el Fausto toda teoría es gris y solo es ver del árbol de dorados frutos que es la vida así que nosotros necesitamos desintegrar el ego de la psicología para liberar la conciencia solo así podremos llegar a experimentar la verdad Jesús el Cristo dijo conoced la verdad y ella os hará libres nosotros necesitamos experimentarla directamente cuando alguien consigue de verdad destruir el ego se libera de la ley de recurrencia hace de su vida una obra maestra se convierte en un genio en un iluminado en el sentido más completo de la palabra cuando alguien libera su conciencia obviamente conoce la verdad hay que liberarla y no es posible liberarla si no se disuelve el yo de la psicología quienes alaban al yo son ególatras por naturaleza por los al yo no lo alaban los mitómanos porque son mitómanos al yo lo alaban los paranoicos etc porque son para los ególatras porque son ególatos la vida sobre la faz de la tierra sería distinta si nosotros disolvieramos el ego el yo entonces la conciencia de cada uno de nosotros despierta e iluminada y radiaría amor y habría paz sobre la faz de la tierra la paz no es cuestión de propagandas ni de apaciguamientos ni de ejército ni de propaganda ni de oeas ni de olo ni de nada por el estilo la paz es una sustancia que se demanda del ser que viene de las entrañas mismas de la obsaludad no puede haber paz sobre la faz del mundo no podrá haber verdadera tranquilidad en todos los rincones de la tierra en tanto los factores que producen guerras existen en el interior de nosotros es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia en el mundo habrá discordia la masa no es más que una extensión del individuo lo que es el individuo es la masa y lo que es la masa es el gobierno y es el mundo si el individuo se transforma si el individuo elimina de sí mismo los elementos del odio del egoísmo de la violencia de la discordia etc si consigue es decir destruir el ego para que su consciencia quede libre eso lo habrá en él eso que se llama amor cada individuo de los que pueblan la faz de la tierra disolviene el ego las masas serían masas de amor no habrían guerras no habrían otros pero no podrá en verdad haber paz en el mundo mientras existe el ego algunos afirman que desde el año 2001 2007 y en adelante vendrá la era de la fraternidad de la voz de la paz pero yo pensando aquí en voz alta me pregunto a mi mismo hasta le pregunto a ustedes de donde vamos a sacar esa era de fraternidad y de amor y de paz si lo somos de buena voluntad creen ustedes acaso que el ego de la psicología con sus odios con sus rencores con sus envidias con sus ambiciones con su muguria etc puede crear una edad de amor de felicidad etc etc ¿podría acaso la psicología sobre ti? obviamente que no el reino de verdad la paz en el mundo pues tenemos que morir en sí mismos tiene que destruirse en nosotros lo que tenemos de inhumano odio que pergamos los envidios los celos espantosos esa ira que nos hace tan abominados esa fornicación que nos hace tan bestiales etc en el tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis el mundo no podrá ser diferente antes bien se volverá peor porque a través del tiempo el ego seguirá volviendo cada vez más poderoso más fuerte y conforme el ego se manifieste con más violencia el mundo seguirá más haciendo más tenebroso y al paso que vamos si no trabajamos sobre civilidad llegará un día en que ya ni siquiera podremos existir que unos a otros nos destruiremos violenta si continuara engros 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 indefinidamente así como va llegaría el momento en que no nadie podría tener seguridad de su vida ni de su hogar en un mundo donde la violencia ha llegado al máximo ya nadie tiene seguridad en su propio sistema así creo finalmente que la solución de todos los problemas del mundo está precisamente en la disolución del yón está aquí mis parámetros la engros 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 engros